Y si usted tiene mascotas, esta información le interesa. Las mascotas podrían tener su propia EPS. El proyecto será radicado en el Senado y algunos de los críticos de la iniciativa piden primero mejorar el sistema de salud para las personas y después para los animales. Lo que se quiere es que las familias colombianas tengan un apoyo para pagar los altos costos de tratamientos veterinarios para sus mascotas. La atención del veterinario, la clínica correspondiente, eso sería lo que cubriría la parte esencial, es que tengan una atención esencial, primordial, precisamente las mascotas. No, eso sí está bien, en eso sí está bien, y estoy de acuerdo que un perrito, un gatito, un animalito se los lleva y ya le dan, como un veterinario, le dan el auxilio a él, lo que necesite. Al fin y al cabo todos los colombianos pagamos unos impuestos grandísimos que para ellos también tiene cabida, también quieren esos animalitos. Aunque es consciente de lo controversial de la idea, asegura que es necesario. Y una EPS para animales es importante, es clave, pero primero debemos respetar y valorar la salud de las personas. Hombre, son seres sintientes y el problema, una cosa no puede estar ligada a la otra. Los seres humanos necesitamos que nos solucionen el problema de la salud, pero los animales también, y sobre todo cuando son mascotas, deben de tener esa póliza para que tengan el cubrimiento del seguro correspondiente. Mira que sí.